Los señores, nos encontramos en un momento desesperante La gente está esperando al rey Tulile El más pegado de estos tiempos Tulile La juca, prende la juca Jala la, jala la, chupa la, chupa la Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chupa la, chupa la, chupa Cuca no se te nadan Cuca no se te nadan Mira porque lleva su familia Tú tenes con tu tigre Que yo con mi paloma que le voy a dar clase Tu ves que yo gato en Cuca, cuquita Así se llama la muchachita Cuca, cuca, cuca Usted está viendo El Perseguidor TV La señal que te sigue Señoras y señores El Perseguidor Sin embromar mucho Porque tenemos una leyenda Del merengue De todos los tiempos Un hombre que ha trascendido Y que se ha mantenido Y que se pega cuando él quiere Estamos aquí con Tulile Contentísimo Félix De que tú me das la oportunidad De que tu público Sepa de mí Sepa lo que está pasando conmigo Las cosas buenas que vienen Y por ahí por abajo Antes de entrar Tulile En detalle De De todo lo que ha pasado contigo En los últimos tiempos Cuéntanos un chinde Cómo Cómo tú comenzaste Cómo apareció Tulile Porque tú primero Se supone Que tocaba Que tocaba con algunas orquestas Eso tiene que decirme Si yo cuando comencé Con mi orquesta O cuando comencé Como Como músico ¿Cuál de las dos? No comienza Desde cuando tú Por primera vez fuiste A una fiesta Como músico La primera vez Que yo fui a una fiesta Como músico Fue con Diori Fernández El maestro Diori Esa fue mi primera orquesta Que yo toqué Diori Fernández Sí Estaba Estaba El maestro Sergio Vargas No No, no, no Cuando eso estaba En el frente Estaba Reynor El que está con los Rosarios Tony Aria El que estaba con Peña Suazo Carlos David No, no, no Porque eso ya era Más para atrás Ya Carlos David No, no, no Porque lo mío Era como Ya los finales De los 90 Ya lo de Carlos David Era como en los 80 ¿De dónde tú eres De ser músico De tu papá? De mi papá José Rivera Que era músico De Cuco Valoy Oh Sí Ya Entonces tú venías de día Y ya Te pusieron a estudiar música Y eso Bueno Según dice mi papá Porque yo estaba muy pequeño Que cuando él se ponía A practicar saxofón En el patio Yo me le ponía al lado Con un palito Y iba Pa, pa, pa Entonces ahí Él se dio cuenta De Que yo tenía la rítmica Que es una de las cosas Más importantes Que tiene que tener un músico Si no hay rítmica Si no hay tiempo Hay problema ¿Cuántos instrumentos tú tocas? Bueno En la misma rama Del alto Yo toco alto Tenor Barito No toco flauta No No toca trompeta No Yo pensaba que los trompetistas Y saxofonistas Y trombolistas Yo pensaba que son los mismos No 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 son instrumentos Diferentes Sí 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 Claro O sea Minaya no puede tocar trompeta Puede Pero tiene que estudiar Aparte eso Ya Entonces tú fuiste Fue el primero Fue el primero que creía en mí ¿Cuál es la causa Tulile De que tú siendo Familia de músicos Y tú siendo músico Te fuiste por la rama Entonces Antes de que entremos A cómo entraste Te fuiste por la rama Del merengue de calle Tú sabes que Buena pregunta Esa me la pregunta A todo el mundo ¿Cómo que tú Tocaste con Dion Y que tocaste con Moche Que tocaste con Ramón Orlando Si tú me dices No porque yo toqué con Omega Toqué con Sí Yo te lo paso Pero con la orquesta Que tú tocaste Esa no fue la educación Que te dimos Sí Lo que pasa es que Yo me identificaba Con la Coco Bang En ese momento Yo era fanático De la Coco Bang Entonces Decidí Irme por ahí Por esa línea Porque yo entiendo De que era una línea Que se parece a mí Jocosa Divertida Y que pone la gente A gozar ¿Tú puedes cantar boleros? ¿Verdad? Claro Claro que sí O sea ¿Tú tienes en tu repertorio Montado algunos boleros? Si te digo que lo tengo montado Te voy a hablar mentira Pero sí tengo la capacidad De hacerlo Porque yo Grabé Una producción entera De los boleros de antes Que como El que decía Tú tan alto Yo tan bajo Alcanzarte así no puedo Tú tan rica Yo tan pobre Rico solo en sentimiento Solo un mundo No se para Por dos distintos senderos Pero el amor Es más fuerte Sí Sí, 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 sí No porque hay Hay gente que ha grabado Boleros Por ejemplo El maestro En paz de cáncer Que yo lo tengo en gloria El maestro Richie Ricardo Graba un bolero Natural Sí, pa' Natural Pero Alguien que tenga ese bolero Del maestro Richie Ricardo Que por favor Me lo mande Que me lo mande Entonces ¿Cómo comienza? ¿Cómo vienen los primeros Incentivos para venir Tulile Con la orquesta Que tuvo tanto éxito? Tú sabes que Eso de orquesta Yo nunca me visualicé Como director de grupo Como dueño De mi agrupación Yo simplemente era músico Y yo quería Dentro de mi rama De músico Y yo quería ser No el mejor Sino Trascender A A lo tiempo A lo máximo Músico de grabar Bueno Que tuve la oportunidad De grabar Cuando Ramón Orlando Le grabó Una producción A La Sofia Y yo grabé varios temas La producción Del Venado Tiene Si tiene 10 temas Yo grabé 8 En el saxofón La producción De Dios El Venado Que apareció En una película Ahora en Italia Sí La producción De Dios De que Ramón Cuando Ramón Ramón Orlando Lo tenía él Entera fui yo Que la grabé Ahora los discos Me decían Somos chicos Anibel Chicos Anibel Que era de Ramón Orlando Todo eso Todo eso lo grabé Yo como saxofonista Wow Cuando vos roves El vos roves Yo creo que era Que se lo arregló No, no, no Antes de vos roves No, eso era cuando Comenzó el grupo mío Al principio Al principio Cuando iniciaron Entonces ¿Con qué disco ¿Con cuál disco Fue el primero? Mira, el merengue de calle Tú le hay que decir Que Johnny Ventura Era merenguero de calle Sí, claro Mientras nosotros Estaba Rafael Solano Por allá Johnny Ventura Estaba Una jandilista La otra No, la agarradera Entonces el merengue Vamos por un ejemplo Cuando estaba sonando Querida Hay Hay una crisis En el merengue Ahora mismo Porque Ahora mismo yo veo Que son urbanos Igual que prácticamente Porque dicen Que el merengue de calle Es urbano Claro, claro Pero hay algunos Amados hermanos Del género urbano Del reggaetón Que leído también Que han comprado Carros de 4 millones De dólares Y han comprado jet A propósito De que el viejo Antonio Santos Tengo que averiguarlo Me informaron De que compró Un jet De 10 millones De dólares Tiene cuarto Para eso Tiene cuarto Tiene para eso Y más Para más Tiene para eso Y más Entonces Ahora Todo el que Dice un amigo mío Que todo el que no quiere trabajar Se mete a denbocero Tú grabaste bachata No grabaste ni bachata Ni salsa Ni denbó Yo no he grabado denbó Una vez yo hice un intento De bachata Pero Fue algo como en vivo Que yo lo hice Con el grupo Y lo tocaba En la fiesta A la gente le gustaba muchísimo Pero no lo llegué a grabar Ni a promocionar Ya Entonces Pero tú no crees Que hay como una Hay como una Un problema Con el merengue Porque si tú miras La fiesta de merengue La toca Villalona Tú mismo Que tienes Más de 15 años Ya tú tienes en el medio Y ahora Viniste de nuevo Con un merengue Sergio Vargas Pero yo no veo Que salió un merenguero nuevo Que está rollando Que no hay No hay como una especie De declive del merengue Oye Oye lo que pasa Félix Que tú Tienes conocimiento de eso Porque tú trabajas En los medios Ejemplo Antes Cuando yo inicié Como yo tocaba Toda la semana Yo podía hacer 10 televisiones Y no había que pagarle A los músicos Para la gasolina Ya ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja Que tienen los muchachos Que tocan música urbana? Que si el El dembocero Tiene un carro Él tiene dos bailarines Él en su carro Él los monta Y va a la televisión Y hasta a los muchachos No le cobran Pero yo tengo que pagarle A 12 músicos Entonces cuando tú tienes Que buscar un presupuesto De 12 músicos Vamos a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Para yo hacer 7 televisiones Estamos hablando De 100 mil pesos dominicanos No, no No se debe Entonces un urbano Eso mismo Esas 7 televisiones Quizá lo mejor Con 15 mil pesos La hace Entonces Por eso Oferta y demanda Lo que la gente Ve en televisión Lo que la gente Ve en la radio Lo que la gente Ve en el medio Eso es lo que consume Si tú no ves Un merenguero Tocando en la televisión Tocando fiesta ¿Qué va a pasar? Va a mermar la cosa Entonces esa ha sido Una de la causa De que el merengue Haga Haga bajado un poco Claro Claro Porque si tú ves Un ejemplo Que los nuevos talentos No tienen recursos Para pagar Exacto Y los ensayos Te lo cobran Claro Claro que sí Dos ensayos Y cinco televisión Son 100 mil pesos Antes de salir Y cuidado Sin hablar De lo que hay que pagar Por el disco Exactamente Entonces Una grabación Es muy costosa Porque estamos hablando De que tú tienes que buscar Alrededor de cinco músicos Para grabar La trompeta Los saxofones Tambora Conga Guira Piano y bajo Estamos hablando de Percusión uno No mentira Tambora uno Conga dos Guira tres Bajo cuatro Piano cinco Saxofones Y trompeta Estamos hablando De siete músicos Que hay que buscar La trompeta Hay que pagarle A diferentes tipos Exactamente Entonces vamos Por ejemplo La música urbana Tú vas donde Un amigo tuyo Que tenga un estudio Tú tienes pocos recursos Tú le dices Fulano Yo quiero que tú me ayudes ¿Cuánto tú tienes? Tanto Y él le dice Bueno para ayudarte Ven Te voy a ayudar Vamos a hacerlo Yo tengo una pista Y ya hay un dembo hecho Claro Hay muchas historias Hay historias de que De que a Dary Yankee Le tiraron la pista De dos como mal Porque es pista Sí En el dembo y en el reggaetón Son pista Sí Eso es lo que sucede Feli Es que No es que El merengue está bajito Lo que pasa es que Es difícil Para tú Lograr una pegada Tú tienes que sentirte En la televisión Tienes que sentirte En la radio Tienes que sentirte En la discoteca Y ahora en las redes sociales Y es mucho gasto De ahí es que sale Que el maestro Elví Montilla Que producto de una entrevista Que yo le hice Un empresario lo vio Y él dio su número Y lo llamó Y él almó de nuevo El maestro Elvin Entonces me digo Me llamó Mira Gracias a ti Estamos ensayando Digo Pero tú necesitas Mucho ensayo Con esa arqueta Me dijo Mucho ensayo no Es un ensayo Una televisión Y a tocar Es difícil Es difícil Sí Es sumamente complicado Porque los ensayos Te lo cobran Antes no Antes la tercera brigada Yo recuerdo que Enseñaba por mi casa Cuando yo estaba chiquito Y esos músicos Se iban para su casa Como tú tocabas Yo tocaba en la semana Tantas actividades Yo no tenía que dar nada Por la televisión Pero Espérate Tú me estás diciendo Entonces que las orquestas Que tienen Un itinerario lleno No tienen que pagar Televisión No Porque ellos tienen Ellos tocan Todos los fines de semana Pero yo creo que sí Yo creo que se lo cobran Están cobrando todo Porque creo que le pagan La mitad Sí, sí Pero es un gasto Como quiera Sí Tú Lile Te pegaste de manera Yo recuerdo que nosotros Cuando teníamos el programa Quédate ahí Te llevamos y te metimos En un jacuzzi En un jacuzzi Sí, sí De los pegados que tú estabas O sea Tú estabas en la cúspide Sí E incluso Sé que hiciste dinero Porque una vez fui Pasé por un sitio Y me dijeron Ese apartamento de Tulile Andaba en bueno Los carros Buenas cosas De repente Tú te desapareces Se desaparece Tulile Todo el mundo Y Tulile Se fue para Nueva York Pero hace qué Y te desaparece Y dura Como cinco años Que no se sabe de ti Sí, sí, sí Tú hiciste como Jesucristo No Que estaba Cuando tenía doce años Estaba en el templo Y se desapareció Y apareció a los treinta y tres Sí ¿Qué pasó? Mira Pasó una circunstancia Tú sabes que El fuerte mío Es música de mambo Ya Entonces Yo fui muy criticado Por los medios De Que decían que esa música Era música desechable Que esa música no servía Pero no era tú solo O vega Estás tocando eso Y todavía está ahí Sí, pero déjame decirte Entonces yo Me puse a llevarme De esa crítica Y cambié mi línea musical Oh, o sea Viniste embalada Viniste como el Jeffrey Entonces me puse a cantar Música bonita Para entrar en los clubes Privados de aquí En la cosa Ahí fue mermando la fiesta Yo tocaba Yo duré como tres años Tocando doce, once, diez Nueve fiestas Toda la semana La cuestión fue bajando a seis Que después a cuatro Que después a dos Y después tocaba una Cada quince días ¿Qué sucede? Cuando la situación Se pone difícil Yo digo voy para Nueva York ¿Qué pasa? Cuando digo voy para Nueva York El personal Que yo tenía Me dice Si te vas para allá Sin nosotros Te vamos a poner una demanda Por abandono Por abandono de trabajo Bueno, yo duré dos años Aguantando Pero yo sigo teniendo El mismo estilo de vida Ya Sigo promocionando mi tema Pero ya Con la cantidad de fiestas Que estaba tocando Ya no alcanzaba Para sostener la promoción Pero estaba tocando En Estados Unidos No, no, no Todavía estoy aquí ¿O tú te fuiste para Nueva York y venías? No Duré dos años aquí Ok, ya Porque no podía ir Con el personal Porque era muy costoso Era muy costoso Bueno, dije Bueno, para yo llevar la fiesta en paz Voy a aguantar aquí Entonces llegó un momento Que ya yo no puedo aguantar más Tenía mil problemas Mil cosas Mil líos Y la opción era Yo irme para allá Porque si me iba para allá Podía tocar Más fiestas Vamos a poner Cuando me fui La primera gira en el 2010 Yo toqué 16 fiestas Cuando me fui Allá Después de tocar Merengue Bonita Ahí yo tuve un alivio Salí de todos los compromisos Que tenía Volví A los 15 días Volví ya Y me fui definitivamente Y dejaste a los músicos Entonces ahí Dejó a los músicos Entonces ahí Ellos me ponen En una demanda global Como abandono de trabajo O sea que Que el dueño Abandonó el trabajo Porque se supone Que el dueño Tenía que declarar Ten en quiebra Exactamente Entonces No tenía tanta experiencia Tú sabes que cuando uno Está joven Comete muchos errores Por la fama Y la cosa Pero nada Gracias a Dios Dios se encargó De resolver esa situación Y hoy en día Ya Es un tulile nuevo O sea Tú no podías Entrar al país Por la demanda Que tenía con los músicos Sí podía Pero era mucho conflicto Mucho problema Sí Mucho problema Entonces Para uno estar lidiando Con esa cosa Mejor le esperaba Que la cosa Se resolviera Claro Que a veces A esos músicos Porque hay que liquidarlos Lo mejor es liquidarlos Todos los años Sí Se picó en diciembre Liquide a todo el mundo Sí ¿Por qué? Porque viene una baja Eso hacen Eso hacen casi Todo el orquesto Sí Entonces Hay el problema Entonces Sí Entonces Definitivamente Optarte por Por abandonar A la plaza Que era tu plaza De la República Dominicana Sí Donde tú Chin que mucho Tocabas Te caía ahora Pero te pegaba ahorita Porque aquí es así Y aquí no Y entonces te fuiste Y te quedaste En Nueva York Lo que pasa Feli Mira Te voy a decir Bueno Eso yo nunca Lo había dicho Con la entrevista Después que tú Tienes un carro Que cuesta 110 mil dólares ¿No verdad? Yo tenía Tres vehículos Yo tenía Una Jeep El Mercedes Y tenía Un Toyota Corolla ¿No verdad? La Jeep Yo la saqué Del año Dos años Antes de que sucediera La cosa Llegó un momento De que yo No podía Apagar ese vehículo Y en los músicos Se ve feo Que aparezca No espérate Tú te imaginas Un tipo Que estuvo en la cúspide De la pegada Después de ir Cogiendo carro público Ay santo No Porque tú tienes tres Podías andar en el Corolla No 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 Sin el reprenda No porque Esa vaina Yo tuve que salir De ella O para pagar No para seguir Promocionando Y seguir tirando Para adelante Llegó un momento Y yo dije No pero Yo no puedo Permitir Y yo dije Que estaban De carro público Y raneando Por ahí Tú sabes Ay santo Sí 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 Entonces ahí fue Que yo tomo La decisión De irme para allá Porque No había otra opción Oye No había otra opción Feli No 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 Pero tú no estabas Bataseando en Nueva York No 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 Porque Mala que hay músicos Que tasean en Nueva York Porque yo oigo eso Músico de ¿Cómo que más? Leyenda Eh No Tú sabes que no puedo Mencionar nombres Para no herir los amigos No yo Yo lo único Que he hecho allá Es mi música Que sea poco Mucho Tú toca Yo lo doy Gracias a Dios Sí porque yo estaba En Nueva York Y alguien me dijo Aquí está Tulile Y tocó una fiesta Que se yo En un sitio En un club Y se llenó A casa llena No oye O sea hace cuatro meses Cuando yo toco Yo lo doy Gracias a Dios Que siempre Mis fiestas se dan bien No te voy a decir Que se quede gente afuera Porque te voy a la mentira Pero si en un mes Yo te toco dos Y tres fiestas Que con eso En Estados Unidos Sí Yo resolvo mi gasto Y me da para yo Seguir promocionando Y allá que tú Tienes tu orquesta allá Claro Claro que sí En Miami No 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 Yo tengo una orquesta Una orquesta en Miami Otra en Nueva York Y de otra en Pensambola No Allá Hay orquesta en Tampa En Orlando Miami No verdad En Nueva York Hay otra En Boston Hay otra Filadelfia Hay otra Ejemplo Ellos han tocado Conmigo todos En cada lugar Tú le vas a tocar En Filadelfia Bueno Un día antes Los muchachos se juntan Repasan el tema Lo de Filadelfia Y le damos para allá Lo de Filadelfia Y lo de Nueva York Por igual Lo de Miami Por igual Y si va a Puerto Rico Allá hay otra orquesta Exacto Robertico Está allá en Puerto Rico Robertico Saludo para nuestro amigo Jonás Sabiñón Que él tiene una emisora En Pensamboy Me dijo que tú Estás pegado Ese es mi pana Jonás Sabiñón Así es que Jonás Jonás Que me estaba olvidando Si no los saludo No 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 Me tiene cada una hora La emisora Sí Sí Jonás Sabiñón Sí 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 Wow Tú le dices Por lo que tú me estás diciendo Pero solamente tú Eres así De que tiene una orquesta En cada barrio No no Bueno Todos los músicos Todos los merengueros Que viven allá En Estados Unidos Es así porque Y si te toca junto Con Julián En un sitio Con la misma orquesta Porque supone Que la misma orquesta De Julián Es la tuya Pero que eso ha pasado Hemos tocado tres Con la misma agrupación O ahí mismo entonces Claro Vamos a ponerlo En estos días Hice un encuentro De Oro Sólido Yo Amalfi Y Malafe Y era La Fania Sí La Fania La misma orquesta La misma orquesta Que lo tenemos montado Sí Porque es costoso Tú viajás De Nueva York Para Miami Con trece músicos Tú no pudiste lograr Lo que logró Por ejemplo Amalfi Y Oro Sólido Que teniendo Siendo Su lugar De donde tú estás Donde tú operas Nueva York Específicamente Bueno pues yo venía aquí Tocaba muchísimas fiestas Tú no pudiste lograr eso No por la situación Que yo tenía Y además tú eres local Julián creo que fue Que se le escapó a Nueva York Y vino para acá Y se instaló aquí Exactamente sí Pero ya Gracias a Dios Ya en esta En esta etapa Ya yo voy a tener Oportunidad Mi mente es Conquistar Mi tierra República Dominicana De nuevo Y vamos a poner Yo vengo ahora Voy a durar Este mes entero Aquí de julio Pero ya en septiembre Vuelvo de nuevo Quiero venir también A finales de octubre Cuando viene la meta Queda Entonces la meta es Durar el mes de diciembre Entero aquí Y si el juego se da mal No quedamos aquí Sí En el mes de diciembre Vienen todo el mundo Y se queda aquí Amalfi mismo Viene diciembre entero Vienen los Los de Puerto Rico ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí El conjunto Quiqueya Sí Y viene todo el mundo En diciembre Exacto Tú tienes que hacerle De ahora Porque hay gente Como hay amigos míos Que comienzan Y alman en noviembre No, no, no Ya es muy tarde Tú no puedes alman en noviembre Porque ya la fiesta Está en contra Ya el que tiene una empresa Y quiere una fiesta De empleados en diciembre Y ya a finales de septiembre Está buscando ya los grupos Está buscando los grupos Explícame el sistema En aquel tiempo Para tú promover un disco Tienes que buscar Como 300, 400 Un solo disco Porque era como 70 Mensual Todavía está así Aquí ahora ¿Qué te digo? La cosa ha cambiado Recuérdate que antes Se promocionaba Vamos a poner Aquí en la capital Habían 10 emisoras Que te ponían merengue Sí Y ahora nada más Hay 5 y 6 Las otras son de en bote Exactamente Entonces ya no es El mismo presupuesto Es un presupuesto Más bajo En Santiago por igual Habían que se jugó En emisoras de merengue Y ya han puesto Si habían 10 Han puesto 5 urbanas Y nada más Hay 5 que ponen Merengue Y así la cosa Tú sabes Ha ido pasando Claro En los tiempos De antes De que tú estabas No existía El asunto De los muchachos Que broman Con sustancias Ilegales Que promocionaban Grupo Pero yo creo Pero yo creo Que ahora Tampoco tan Tú no A veces Las horquetas Se caen Porque Están sustentadas En eso Ah no No Eso no es el caso No yo sé Que eso no es el caso Tuyo Porque tú te pegaste Y además Tú andabas Con nuestro amigo ¿Cómo se llama? Que anda con Marcel Tu empresario De toda la vida Que me fue El amigo Yo sé Yo sé Tú andabas Con él Para arriba y para abajo O sea Yo Todo el mundo Conoce a Tulile Sabe A lo que Tulile Se dedica Sabe que se pegó Y sabe que no tuvo Que compartir Con nadie Y se ha cometido Algunos Errores Por el asunto Del manejo Los músicos Que tú no sabías De que había Que liquidaron Todos los años Sí ¿Por qué? Porque ya liquidaron ¿Cuánto que le debo Dos meses? Tenga Exacto Y si yo quiero Me voy para casa El carajo Entonces Varias orquestas Desaparecieron Varias orquestas Yo he entrevistado A algunos amigos El otro día En estos días Que desaparecieron Y han intentado Regresar Pero como que Se les ha hecho Un poquito difícil Es más complicado Porque yo lo que sucede Es que ya no son Los mismos tiempos Y ya tú no puedes Utilizar el mismo método Que tú utilizabas Hace 20 años Tras despegadas Ejemplo Hay mucho De mi colega Que están Análogo Atención Por fin Todo barato y fiao En Conás Forty Tuna Materes Tenemos especiales En televisores Materes Desde 99 dólares En adelante Muebles Comedores Juegos de aposentos De sala Y todo para tu hogar Y si es cliente No paga inicial En la 134 North Street Millertown, New York Y en la 450 Main Street Poquisi, New York 12601 Teléfonos 845-775-4691 Y el 845-232-5260 Conás Forty Tuna Materes La ballena De los precios bajos Usted está viendo El Perseguidor TV La señal que te sigue La señal que te sigue